Con el fin de plantear las bases para una mejor movilidad de Nuevo León, el Gobierno del Estado entregó la iniciativa para una nueva ley de movilidad. Dicha legislación explicó el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital. Propone la desaparición del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, integrado actualmente en su mayoría por funcionarios. En su lugar se crearía un consejo consultivo 100% ciudadano, que tendría como fin emitir su opinión respecto a las tarifas. Dicho grupo estaría apoyado por un consejo técnico, conformado por especialistas de universidades e instituciones privadas elegidos mediante convocatoria pública, que dará soporte con estudios técnicos y financieros en relación a las tarifas, así como de factibilidad para nuevos fraccionamientos y estrategias de movilidad del transporte. El reglamento señala su composición y el cual tiene, entre otras funciones, proponer las estrategias para la movilidad del transporte, realizar los estudios técnicos y financieros relacionados con la tarifa, el ordenamiento del transporte, realizar estudios de factibilidad para nuevos fraccionamientos desde el punto de vista de la movilidad. Otros aspectos incluidos en esta iniciativa son que el Observatorio Ciudadanos de Seguridad Vial se traslada hasta nueva ley, se incluye en la regulación de los servicios de transporte privado y se presenta un punto de verificación vehicular. Viene un punto nada más donde establece que los autos y camiones que circulen deberán de estar verificados, pero también está abierto para que sea el reglamento quien lo regule, nada más es lo que dice y de acuerdo a la ley ambiental. Manuel Vital agregó que con este proyecto también se abrogan la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable y la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público. El funcionario estuvo acompañado por el director de la Agencia Estatal de Transporte y Vialidad, Jorge Longoria, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Atención Ciudadana, Homero Cantú, además de diputados locales. Con imágenes de Santiago Espinosa para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.